¿Qué tal mi gente? Reaparición bomba de Jorge Javier Vázquez y es que ayer dejó caer en Sálvame Terelu que podría regresar pronto. Esta ha sido su frase literal, que Jorge Javier podría regresar pronto y es que el tema de la boda con Fran Antón por parte de Kiko Hernández le interesaría mucho comentarla, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Terelu en relación a Jorge Javier porque yo tengo la espinita con que va a volver porque a él este silencio le está favoreciendo en el sentido de que, bueno, están todos expectantes, están todos esperándome y ahora yo regreso los dos o tres últimos días para el colofón final, en fin, yo creo que sí, que está deseando de que le hagan un poco la ola, ¿no? Están deseando de que le hagan un poco la pelota, de que llegue, de que vuelva, cuando realmente está todo finiquitado, ¿no? Al menos lo que es la fábrica de la tele en Telecinco. Bueno, Jorge Javier Vázquez podría volver nuevamente a la televisión, quiere reaparecer para hablar de la boda de Kiko Hernández. El presentador que se había retirado de la televisión estaría interesado en volver para hablar sobre la boda de Kiko Hernández. Bueno, está realmente de baja y es verdad que, aunque está de baja, realmente, a priori, prácticamente está retirado de la televisión. Es decir, a no ser que tuviera un proyecto de primer nivel, la televisión para él casi, casi estaría terminada, ¿no? A casi una semana de que termine para siempre el programa Salame, el plató se volvió un mar de lágrimas ante la noticia bomba de Kiko Hernández y su enlace con Frank Antón. Una noticia que emocionó a todos los colaboradores del programa, pero a quien le encantó saberlo fue Jorge Javier Vázquez. Y, ¿cómo sabemos esto? Gracias a Terelu, que resulta que en el programa de Salame ayer contaba de primera mano cómo ha vivido el retirado presentador. La noticia de la boda de Kiko Hernández y Frank Antón, Jorge Javier Vázquez, lo vivió con muchísima emoción. Cito palabras textuales de Terelu. A mí me encantaría que Jorge contara lo que sintió y estoy segura de que lo contará pronto. También es cierto que puede que lo cuente en su blog de lectura. Pero claro, si lo cuenta en su blog de lectura, estás trabajando. Si tú estás trabajando en tu blog de lectura, tienes que darte de alta para volver también al plató. Entonces, claro, eso una cosa no casa con la otra. Que tú estés escribiendo tu blog de lectura y no puedas volver al plató, en fin, sería un poco un tanto extraño, ¿no? Bueno, si bien a algunos no le han dado mucha importancia en un principio, si analizamos detenidamente la frase que soltó la presentadora del programa, podemos apreciar que deja abierta una posibilidad de reaparición de Jorge Javier a la pequeña pantalla. Y no ha sido la única en contar el estado de Jorge Javier Vázquez, la propia Belén Esteban, que aseguraba que habló con él. No queremos que reaparezca en Sálamé, ya que a finales de junio se termina para siempre el programa, pero posiblemente sea en otro formato donde se pueda hablar de prensa rosa. Bueno, sea como fuere, la verdad que el hecho de que creo que va a hablar pronto es porque ya ha hablado con ella y algo le habrá dicho, ¿no? Bueno, entiendo, ¿no? Si no, no creo que lo haya dicho por decir. Bueno, mi gente, me gustaría que deje así vuestro comentario. ¿Creéis que Jorge Javier Vázquez va a volver a la televisión en este final de Sálvame para hablar de la boda, o la presunta boda esta que se va a oficiar el siguiente mes entre Kiko Hernández y Frank Antón? Dejadmelo en comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!